Y aquí seguimos también el proceso dinámico que ocurre en los países desarrollados. Israel, Japón, Corea, Alemania, la experiencia en el Bahía América, en los Estados Unidos, los propios países regionales, fundamentalmente Brasil, son países que permanentemente fortalecen su instrumento de compra nacional como instrumentos de incentivo a las capacidades productivas locales, al desarrollo de un ecosistema de proveedores locales, de completitud de cadenas de valor que permitan eso, autonomía. La propia Unión Europea llama a este proceso como programa de política pública autonomía sustentable. Es una forma muy elegante, europea por cierto, de renombrar a un nuevo ciclo de sustitución de importaciones. Pero es muy interesante la titulación en términos de autonomía sustentable porque de eso estamos hablando y este proyecto de ley viene a aportar musculatura, densidad a ese proceso de construcción, que es un proceso de construcción de la sociedad en su conjunto.